De Benjamín Alfonso y su novia, a la TikToker Trottier, la intimidad de una burbujeante escena en Bagatelle. Benjamín Alfonso y su novia, Linda Morseggi, la TikToker norteamericana Samantha Trottier y su novio argentino. Hernán Regiardo, el empresario Claudio Serini y su pareja, Delán Ferreira, asistieron al evento Las Nuits Baron B. Grande que se celebró en Bagatelle, Buenos Aires, ubicado en el hipódromo de Palermo. Invitadas por el relacionista público Leo Mateu, las figuras disfrutaron de una cena que estuvo a cargo del chef Julián del Pino y degustaron variedades del prestigioso espumante Baron B. Grande. La noche culminó de la mano de DJ Chopped Avila y de la banda de Yassin Clan Funk, quienes se encargaron de musicalizar la exclusiva velada para acompañar la experiencia de los invitados. Samantha Trottier y Hernán Regiardo se conocieron durante un viaje en Indonesia. Ella es de San Diego, Estados Unidos, y él, oriundo de la provincia de Santa Fe. Argentina. Se enamoraron y, cuarentena de por medio, el joven decidió viajar a América del Norte para encontrarse con ella. Durante el aislamiento por COVID, Hernán y Samantha crearon un proyecto relacionado al marketing y se volvieron virales realizando TikToks en los que muestran. Por ejemplo, cómo un estadounidense convive y aprende en Argentina. Actualmente, son fundadores de Mate Society y hoy trabajan para más de 80 compañías alrededor del mundo como Firestone Walker y Leapfrog, entre otras. La otra pareja que se robó los flashes en la velada porteña fue la del actor Benjamín Alfonso y la influencer italiana Linda Morseggi. Quienes se conocieron en un seminario de actuación en Barcelona y empezaron a estar juntos en enero de 2022. Si bien primero nos hicimos amigos, con el tiempo empezamos a salir y ahora me vino a visitar. Estoy muy contento, confirmó en diálogo con gente a dos meses de comenzar el romance.